¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en esta ocasión del jueves 30 de mayo al miércoles 5 de junio 2019. Y bueno, la luna, la luna va a estar en fase negativa, ya un poquito así como muy menguante, muy oscura, por lo que vamos a estar sintiéndonos con sueñito, con flojera, como que las cosas no aprietan, como que las cosas no nos satisfacen al 100%, pero bueno, no se desesperen. Lo más conveniente es que lo podamos tomar de esa forma, que sea como muy natural, que podamos fluir. La luna va a estar pasando por los signos de Aries, que es el niño interior, esta necesidad que tenemos de ser dinámicos, hacer deporte, movernos. Tauro, que tiene que ver con la delicadeza, la ternura, el arte, el poner atención a los detalles, el ser tiernos y amorosos con los demás. Y también vamos a tener la luna nueva el día 3, el día 3 de junio, y se va a dar en Géminis, por supuesto. Les platico que Géminis son violentos por naturaleza, apasionados. La astrología puede llamarles un poquito inmorales a aquellos que están dentro de las últimas, digamos del segundo decanato a la mitad y el tercer decanato, que podrían ser quienes nacieron más o menos después del 6 de junio y hasta más o menos el día 20. Aries, para ti en el amor hay nuevas energías manifestándose, vas a estar sumamente a la expectativa de qué es lo que va a estar sucediendo en tu vida, va a haber como una necesidad de aventura, una cuestión así como muy de la cosquillita, sentir maripositas en el estómago puede ser. En el dinero tienes que tener cuidado con que no te vayan a meter ahí en problemas, personas que quieres mucho, inclusive podría ser alguien tan cercano como pareja, una persona en la que confías mucho, podría ahorita estar dándote algún problema en torno a lo económico. Entonces, bueno, pues ponlo muy bien así como que en una balanza y checa si realmente vale la pena, si realmente puedes hacer ese rescate, ese préstamo, ese apoyo, etc. Bueno, en cuestión de trabajo vienen cambios fuertes. Esta semana yo creo que de alguna forma vas a recibir alguna noticia o alguna fecha se pospone y de alguna forma vas a tener que esperar a que llegue ese nuevo momento. Sin embargo, no disminuyas el ritmo porque vas muy bien, todas las energías que tienen que ver contigo están en óptimas condiciones. Y por otro lado, como recomendación, la carta del mago nos habla. Tienes que ser muy cuidadoso en las elecciones y decisiones que estás tomando. Que otros, o sea, digamos, no te dejes llevar por la gente, por aquellas personas que de alguna forma como que te empujan un poquito o te dicen vente para acá. Tauro, para ti es una semana decisiva también porque en cuestión de trabajo y cuestión de colegas y cuestión de gente con la que estás trabajando se va a necesitar tu voz. Se va a tener que escuchar tu opinión. Nada más y nada menos que tu opinión. Entonces vas a tener que de alguna forma ser muy tajante, muy conciso, muy claro, muy sencillo también para que te puedan entender qué es lo que realmente quieres o qué es lo que realmente opinas. Tratar de que no se vayan a confundir esos mensajes, ¿no? De alguna forma. También ahí en lo económico hay que tener cuidado porque parece que estás posponiendo o dejando para después la alegría, esa cuestión de festejo, ese, ay, qué bien, me siento perfecto. O sea, como que el amor, el dinero, todo este tipo de cuestiones de Venus que se habían estado alejando, de alguna forma las empiezas a posponer, empiezas a creer que es demasiado bueno como para ser verdad o que tal vez no te lo crees, tal vez no estás mereciendo, no estás abriendo los brazos y diciendo, sí, caramba, yo merezco este amor, esta sensación de plenitud, de prosperidad en todos los sentidos. Entonces, Tauro, hay que trabajar mucho sobre eso. También esta cuestión sentimental, pero más hacia la parte de amistad, puede ser que haya, exista un lazo con alguna amistad, con algún amigo o amiga que están empezando como a estar muy interesados en cómo estás, en tu bienestar, en querer apoyarte y ahí van a empezar a surgir ciertos temores, ciertos miedos, una cuestión así como de, no, no puedo tal vez confundir lo que es mi amistad con otro tipo de sentimientos, otro tipo de ideas. Entonces, bueno, llévatelo con calma, Tauro. Un consejo para ti es la carta del carro. Esta semana planea algún viajecito corto, alguna cuestión así como de ir y regresar, de tal vez pasar la noche en otro lado, tal vez ir a un lugar que siempre te ha llamado la atención, pero que siempre has pospuesto esa visita. Géminis, para ti las cosas no están funcionando de la manera adecuada. Digamos que podrían estar al 100 y andamos por ahí de un 70. Entonces, ese 30% que todavía no cuaja, que todavía no nos late, no nos satisface, no nos hace sentir seguros, es el que hay que trabajar. Una de las cosas que vas a tener que trabajar esta semana es tu valentía, las agallas, el coraje, el plantarse firmemente para poder de alguna forma proyectarse con esa decisión, con esa capacidad de liderazgo. Yo te recomendaría mucho una flor de bache que se llama Gentian para que esto, pues de alguna forma de recibir estas nuevas energías de tu cumpleaños, pues te beneficie, ¿no? O sea, sienten de alguna forma como más positiva, más como empoderándote para lo que sigue, ¿no? En cuestiones del amor tenemos una cuestión ahí como de muchas esperanzas, muchas ganas de que las cosas funcionen, muchas ganas, como muchos sueños. Es mucho la cuestión de idealizar. Entonces, bueno, si ya tienes pareja y estamos tratando de idealizar las cosas que vienen, las cosas que nos han prometido, las cosas que de alguna forma como que sí queremos que pasen en nuestra relación, pues ahí es donde ya le estamos como cargando mucho la mano, estamos estresando la relación. Entonces, bueno, pues trata de pensar tú, qué tanto tú estás haciendo para que esas cosas tan bonitas que esperas realmente sucedan, ¿no? Se trata mucho como que más de dar que de recibir. Luego, en cuestión de trabajo, pues hay una cuestión de inseguridad. Hay una cuestión como de, ay, como que se están tambaleando las cosas, como que no nos estamos sintiendo muy afianzados. Entonces, bueno, Géminis, vas a tener que trabajar mucho sobre tu capacidad de encontrar seguridad y estabilidad, aunque hay como arenas moverizas por todos lados. Y esto, pues se trata de ser creativos para abrir caminos o manejar las cosas de una manera distinta que sí vaya a funcionar. Y en el dinero, pues bueno, vamos a tener que compartir. Se trata mucho de compartir en estos momentos. Géminis, vas a tener que rescatar a otras personas, vas a tener que ser el sponsor, ser esa persona clave que brinde la mano, que brinde apoyo y que ayude a los demás. Cáncer, esta semana vas a estar súper pendiente de aquellas cosas que son tus defectos. Vas a verte al espejo y te vas a encontrar cantidad de defectos, cantidad de cosas que vas a querer cambiar. Es cuando, pues podemos tener los peores errores de percepción y yo no te recomiendo, pues, que tomes decisiones precipitadamente, sobre todo esta semana, porque tu forma de percibirte a ti mismo, o sea, no te va a encantar. Bueno, ahí en cuestiones del amor y los sentimientos, vas a tener que hablar muy claramente y decir realmente las cosas que estás sintiendo, que estás pensando, que están muy en lo profundo de tu ser, porque necesitas, o sea, como que en esta semana necesitas realmente sacar a la luz, decir, bueno, pues ya, ni modo, en caliente, le voy a decir, fíjate que tengo miedo de que me hagas esto porque he estado viendo tal cual cosa. En fin, se trata mucho de poder exteriorizar estas ideas que nos están como comiendo un poquito la cabeza. ¿Para qué? Para poder mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, porque cuando nosotros podemos articular esas palabras, esas frases, ese mensaje y decírselo a la otra persona, pues estamos no solo liberando toda esta cuestión emocional que llevamos cargando, pero nosotros nos estamos pudiendo como dar ese, esa confianza, ¿no? Decir, ya ves, yo mismo puedes confiar en mí porque yo sí soy una persona derecha que dice las cosas, que puntualiza, que de alguna forma no se queda callado, ¿no? Bueno, en cuestiones de trabajo va a haber una falta de motivación, no creo que vayas a estar así como súper entusiasta, como que venías de un proceso como de mucho trabajo, mucho que hacer, andar como que en todos lados al mismo tiempo. Y esta semana, porque sí, porque la luna está disminuyendo su energía, su capacidad, vas a sentirte más aletargado o aletargada, tranquilitos, no hay que forzar nada, pero sí, bueno, pues hay que cumplir, hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda sin exigirse demasiado. Y ahí, en cuestiones económicas, bueno, pues van a estar planteándote algún plan, alguna idea, algo novedoso que vas a tener como que expandir tu conciencia, abrirte a esas nuevas posibilidades, porque vienen a ti, de alguna forma, este tipo de reformas que está haciendo Saturno ahí en Capricornio, como a moverte un poquito el tapete, ¿no? Como para decir, bueno, y si realmente me pusiera a ahorrar o me pusiera a invertir o me pusiera a, de alguna forma, direccionar esa energía, ese dinero que estoy recibiendo, si pudiera yo hacer algo más con él, bueno, pues de eso se va a tratar esta semana. Trata de llevarte las cosas, pues, con mucha intuición, porque no todo lo que brilla es oro, pero sí, si tienes dudas, pregunta, haz muchas preguntas inteligentes y recuerda que cuando la luna está así, como ahorita, pues no es conveniente dar ningún enganche o iniciar nada, sino como esperar un poquito, por lo pronto hasta la próxima semana que ya, después del día 3, ya empieza a dar frutos la nueva luna. Leo, en tu vida vas a estar sintiéndote como una isla, o sea, sí hay mucha gente a tu alrededor, siempre hay alguien a quien caerle bien, con quien hacer la fiesta, etcétera, pero aún así vas a estar sintiéndote como un poquito desolado, y esa es la idea, o sea, porque podemos estar acompañados, podemos tener una pareja, podemos tener gente a nuestro alrededor, pero sentir esa desolación, eso es lo que no podemos permitirnos. Ahora, para que no esto realmente se convierta en un problema esta semana, necesitas poder soltar y perdonar y de alguna forma como que liberar todos esos resentimientos que pueden estar ahí como ocasionando ese cortocircuito. Bueno, en cuestiones sentimentales, ahí es donde empiezan a surgir nuevas ideas, sobre todo ideas muy creativas, muy bonitas, planes a futuro, planes que ya empiezan a darse, que empiezas como ahora sí decir, bueno, órale, pongámosle fecha, vámonos con todo, ya es el momento, ¿no? Entonces, se trata mucho como de poder ser creativo, y poder lograr este tipo de nuevos pasos, nuevos comienzos, estos nuevos planes que empiezas a plantearte. Y bueno, de alguna forma en el trabajo es donde vas a tener que manejar como dos vías. Hay una cuestión de ser muy maquiavélico, de ser como muy cauteloso, ¿no? No se trata de andar como diciéndole todo, contando todo a toda la gente. No, como que hay gente a la que sí y le vas a poder contar qué onda, o vas a poder dirigirlos hacia ese nuevo camino. Y hay otras personas a las que les vas a tener tal vez que ocultar un poquito tus motivaciones, y esto por cuestión de política. Entonces, bueno, pues ahí, Leo, es donde vas a tener un aprendizaje muy significativo esta semana. En cuanto a dinero, pues bueno, ahí es donde vas a tener que cuidarte muy bien, porque puede ser que se retracen pagos, se retracen cosas, que contabas con ello y que decías, bueno, pues es que ya va a llegar esta liberación, o va a llegar este dinero, o me van a pagar lo que me deben. Ten mucho cuidado de estarte gastándolo antes de que lo percibas, porque ahí es donde vas a tener también una especie como de bloqueo. Virgo, esta semana se trata de todas las cartas, ya las tienes sobre la mesa, y tienes que ponerte a pensar muy bien si estás realmente aprovechando tu tiempo, aprovechando esas posibilidades, para poder crear algo mucho mejor, o algo que te satisfaga muchísimo. Entonces, Virgo, se trata de ponerse manos a la obra, de pensar, de evaluar, de sentir, de decir, bueno, ok, ya tengo todo esto acá, no te olvides de agradecer, pero sobre todo de ver, bueno, en qué áreas, o qué tipo de herramientas tengo que no he estado utilizando, para que te pongas las pilas y reactives esa parte. Ahora, esta semana vas a estar un poquito como perdido, perdida, medio despistadón. Yo creo que va a ser una semana, difícil como para poder decir, a ver, qué era lo que tenía que hacer, enfocarse, concentrarse, aprender inclusive, va a ser un poquito así como disipada. Y de alguna forma, puede haber una flor de bach, que te pueda ayudar a concentrarte mejor, pero también los binaurales, un binaural de concentración, podría ayudarte a mejorar esta retención, tu capacidad de poner atención, de memoria, etcétera. Bueno, ahí en el trabajo vas a tener impaciencia, como que va a haber bloqueos, va a haber personas que vas a querer como que se desaparezcan por un momento y ojalá que fueran de otra manera o que te trataran de otra manera o que fueran mucho más, ¿cómo será? como comprometidos, apoyándote, ¿no? o direccionándote o compartiéndote por ahí un tip o apoyo, ¿no? Vas a querer todo eso y en lo laboral y en lo laboral es donde podrías resentir esta cuestión como de decir hoy por qué han cambiado tanto conmigo, porque ahora como que me están hablando de esta manera, ¿no? no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, pero eso sí puede estar pasando esta semana. Libra, no te olvides de ti mismo, de ti misma, tienes que poder amarte de todo corazón, abrir ese chakra del corazón y realmente protegerte, cuidarte, mimarte, apapacharte, consentirte, qué sé yo, es el momento de pensar en ti mismo, en ti misma, sí, aunque, bueno, pues normalmente si lo haces esta semana podría ser el problema, precisamente, entonces hay que evitar que te vayas a olvidar de ti mismo y que vayas a estar como pensando en todo mundo y hasta el último en ti. Bueno, ahí en la cuestión sentimental vienen cierres, como una cuestión así como de puntualizar y decir, bueno, o ya no más y hasta aquí llegamos, o, ok, hasta aquí llegó esto, ya no lo voy a permitir, ahora viene la nueva versión, viene la actualización, viene algo nuevo en materia de lo que es pareja, sentimientos, romance, intimidad, vienen cuestiones ahí muy fuertes que hay que tomar en cuenta. Bueno, te va a tocar a ti ser la persona que lo plantee y que además de el ejemplo o lo lleve a cabo. Ahí en cuestiones del trabajo viene la Rueda de la Fortuna que nos dice que vas a tener una racha maravillosa profesionalmente, muy hermosa, muy hermosa, vienen cosas muy padres para ti. Yo creo que un poquito áridas en el sentido de que tú esperarías como más reconocimiento, más honores, más así como de, ay, brillar en el escenario, pero bueno, aún así, o sea, eso ya vendrá. Tú siembra con esa esperanza de que pronto vas a cosechar algo mucho mejor. Y en cuestión económica, ahí es donde vas a tener que ser muy justo, muy justa contigo misma y no olvidarte de pagar ciertas cosas, no olvidarte de cubrir ciertas cosas. Scorpio, ya pasó ese mes en el que andabas como, sácale punta, muy de mecha corta, ya pasó. Y ahora, este mes es cuando te empiezas a reconectar con aquellos ideales, con aquellos principios, con aquellas cosas que realmente te hacen una persona espiritualmente muy poderosa, muy poderosa. Entonces, enhorabuena porque esta semana va a ser una semana en la que por fin como que ya dices, bueno, removí todo lo que tenía que remover, peleé todo lo que tenía que pelear, dije todo lo que tenía que decir, ya, caiga quien caiga, pero ahora es el momento como de ya, una especie como de purificación. Bueno, en cuestiones laborales vienen también igual que algunos otros signos, cambios, cambios bruscos, cambios en los que es como toparse un poquito con pared, ¿no? Esperábamos que las cosas fueran caminando como más rápido, pero de pronto para ti y otros signos me parece como Aries, porque si le dije a Aries lo mismo, que había que esperar como una especie de delay, como una especie de letargo, que era como, pues sí, te habíamos prometido esto, realmente nuestra intención era tal, pero, pero, entonces aquí viene como una especie de recesión, una especie de pausa. Bueno, en cuestión de la economía, en cuestión de tu dinero, pues ahí es donde vas a empezar a recibir mucho y a captar mucho de aquellas cosas que a lo mejor hasta se te habían olvidado que existían y de pronto es como una bonita sorpresa. Oye, oye, pues qué padre recibo, ¿no? Entonces, pues abre tu corazón, sé grato, bendice, ¿no? Porque de alguna forma es el momento de cosechar muchos éxitos para ti, Scorpio, sobre todo en materia financiera. y el consejo de esta semana que sería hay que dominar esos impulsos que pueden llevarnos a una autodestrucción, sobre todo por cuestiones de enojos muy fuertes, porque, pues de alguna forma te salió la carta del diablo que de repente nos dice que nos queremos como resistir, resistir a todo, ¿no? Y entonces empezamos como a querer, ¿qué será? Pelear, reaccionar, destruir, decir cosas feas, decir cosas muy duras. Bueno, todavía, entonces, hay algo de esa energía, así como una reminiscencia de lo que fue el sol en Tauro, y podrías andar ahí, ¿no? Podrías andar como un poquito estancado con esas emociones negativas. Capricornio, para ti esta semana va a tener que ver con muchísima inspiración, muchísima creatividad, muchísimos aplausos, gente bonita, calidez. Esta semana vas a poder aprovechar muchísimo toda este, como esta energía que el universo te está brindando, que puede ser pues muy apreciada justo en estos momentos, porque te has estado sintiendo solo anteriormente. Entonces, bueno, pues gracias a que ahora, de alguna forma, Venus ya está pasando por un signo al que sí realmente le da apoyo, y sí realmente, bueno, recíprocamente se dan y reciben amor. Bueno, entonces, esto pues realmente te está beneficiando, y esta semana vas a sentir todo ese apoyo, todo ese cariño, como por arte de magia, son milagros que suceden, y de alguna forma tienes que agradecerlo. Acuérdate que un corazón agradecido atrae mayor bendición. En el trabajo, ahí es donde vas a tener como un poquito de estrés. O sea, no se van a estar dando las cosas muy fácilmente. Vas a poder decir, uy, qué semana. Esta semana sí que me la he rifado, porque he tenido que cubrir esto, y cubrir el otro, y hacer esto, y partirme en cachitos, pero más que bien, ahí la llevo, voy muy bien, ¿no? Todo, y con que traemos baja energía, porque la luna ya anda en reposito, ¿no? Entonces, bueno, pues tómate un muy buen cafecito todas las mañanas, para que tengas toda la energía, para poder cumplir con esas tareas al 100. En cuestiones económicas, ahí es donde vas a tener un poquito de promesas, pero que como que no se llegan a cumplir. Más bien es como, yo voy a tener que estar poniendo en mi bolsillo, para que las cosas sigan, porque no se ve muy clara la parte económica, no se ve muy clara la parte de las finanzas, pero tienes que aguantar, tienes que poder lograrlo. Entonces, ya vienen mejores momentos, seguramente, y esta semana, pues simplemente llévatela leve, muy austero, tú sí, tú sí te vas a tener que ajustar un poquito el cinturón, decir, bueno, pues ahorita aprieto, ¿no? Bueno, en cuestión de aprendizaje espiritual para esta semana, una buena recomendación es, igual que Virgo, vas a tener que poner todas tus herramientas sobre la mesa, y darte cuenta si realmente las estás valorando bien, las estás, digamos, cobrando, estás cobrando lo adecuado, estás teniendo la suficiente retroalimentación de lo que haces, estás teniendo como esa expansión, ¿no? O sea, que no vayan a quedar herramientas o áreas de tu vida sin evaluar y sin realmente decir, bueno, pues entonces tal vez me debería enfocar en estos momentos a esto, ¿no? O sea, se trata mucho como de hacer un plan a conciencia de cómo nos estamos valorando, sobre todo en cuestión laboral, porque pues también a ti te salió igual que Virgo, el Mago. Acuario, tú quieres andar como con mucha prisa por la vida, pero se trata de ir más lento, más despacito, con más paciencia, con más tranquilidad, sobre todo esta semana, vas a sentir como de, no, espérenme tantito, yo quiero detenerme, hacer una pausa, relajarme, entonces para ti Acuario, esta semana sí realmente lo que vamos a estar viendo es bajar las energías como para que te des un tiempo fuera, entonces ya venías la semana pasada como pidiendo más pausa, más recreo, más tranquilidad, más vacación, más como tiempo fuera, ¿no? Tiempo fuera para ti. Bueno, pues esta semana todavía sucede, estas energías empiezan a suscitarse y a llevarte a ese descanso. En cuestión laboral, ahí es donde vas a tener ya próximamente cambios muy radicales, muy buenos, yo creo que viene como algo así enorme para ti, un regalo del universo, no lo vas a poder ver esta semana todavía, pero ya se empieza a gestar, empieza a ser como una especie de embrioncito, que ya empieza como a querer crecer y nutrirse y cada vez estar más grande, ¿no? Bueno, tienes que tener mucha fe y seguir realizando con todo tu esfuerzo, la mejor, o sea, destacar, hacer las tareas de la mejor manera que puedas, ¿no? Ahí, en cuestión económica, pues bueno, no te va a faltar nada, pero sí es cierto que te gustaría tener mucho más, o sea, como que si vas a andar paseando por ahí por la calle, vas a querer eso y eso y eso y eso y eso, tus ambiciones van a estar creciendo dentro de ti, trata de equilibrar todo eso, porque muchas veces nada más andamos como que queriendo cosas que luego ni necesitamos o que no vamos a realmente poder buscarles una utilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha cabeza, Acuario, para que no te andes metiendo en deudas. Y para que trabajes en tu espiritualidad, esta semana abre la puerta al amor, abre la puerta a esa conversación o a esa actualización con personas que realmente quieres, que son así como un regalo del cielo para ti, Pisces. Bueno, para ustedes esta semana viene con mucho coraje, va a ser toda una semana de entrenamiento, viene a probar su capacidad de resiliencia. Entonces, cuando esto sucede es que nos, pues nos empiezan a opacar ciertas cosas, nos empiezan a lastimar como piedrecitas en el zapato ciertas cosas. Entonces, bueno, pues mucha sabiduría, Pisces, porque viene una semana de mucho compromiso, valentía y fortaleza. Ahí en cuestiones de trabajo, tú también igual que Tauro, vas a tener que ser tajante y decidir. O sea, a ver, sigo con esto o cambio, o todo o nada. Va a ser un momento decisivo esta semana. Y en cuestión económica, pues ahí es donde empiezan a surgir miedos, temores, porque tenemos ahí también unas energías, este Marte en cáncer que ha estado removiendo todos los, pues los miedos del colectivo de conciencia, esos miedos de qué va a pasar con mi casa y ahora dónde voy a vivir y qué va a pasar, no sé, a lo mejor con algún bien inmueble o con el coche, etcétera. En estos momentos empiezan a surgir esos temores como de, oh, no, no he arreglado tal cual cosa, etcétera. Entonces, bueno, pues manos a la obra. Trata de que eso no te vaya a desacelerar o robar demasiada energía, porque necesitas estar enfocado, enfocada, creativo, creativa, para poder lograr tus metas. Bueno, esta semana también en espiritualidad, pues te salió la carta del sol que nos habla de compartir socialmente, sobre todo con personas que te pueden realmente ser como un sponsor, o jefe, o padre, así como una cuestión de, 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 de mecenazgo. Tú sabes, como que a veces necesitamos un préstamo, necesitamos alguien que nos eche la mano, o necesitamos un buen socio, una buena socia. Pues en estos momentos se trata de pensar en eso. Yo los veo la próxima semana. Estos fueron los horóscopos de Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Que los ángeles los acompañen. Namasté. Lina Bullman